Música Mi nombre es Carmen Cecilia Quintero, vivo en Etapa 3, Prados de San Andrés Y me parece fabuloso esa obra que van a hacer, ya que ayuda mucho para los niños que no tienen parque, no tienen donde jugar Y espero que esa obra pues quede muy bien para ellos Mi nombre es Jaime Ramírez, administrador de la etapa 4 Quiero agradecerle al doctor Jorge Enrique Machuca por su labor Este parque es un parque que realmente se esperaba aquí a este lado, ya que no contamos con zonas verdes Y también de terminar con este punto tan peligroso que teníamos con los muchachos Que son dedicados al vicio, digámoslo así Y quiero agradecerle también al doctor por todas las presiones que nos ha convocado aquí a este lado Música Mi nombre es Leonardo Vélez, administrador de la etapa 2 Queremos hacer un agradecimiento al doctor Jorge Enrique Machuca por esta misma sala que nos está aquí A ver que vamos a ver aquí la iniciación de un parque que realmente nos está convirtiendo en foco de delincuencia Aquí venían los muchachos y realmente los niños no pueden salir aquí porque me lo están atacando y todo Música Los muzanos al alcalde pues que siga adelante con las obras, que eso es muy importante Que se acuerde de que hay muchos niños y que también hay muchas mascotas Música